¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección. Espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de unas aptitudes y cualidades muy importantes que los traders deben de tener hoy en día. Lamentablemente, ahora lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo en la sociedad son los peores venenos que desarrollan a un trader como rentable. Mi responsabilidad con ustedes es compartirles la verdad de las cosas, así les gusten o no, y hablarles directo con lo que funciona. Ahora mismo podría estar haciendo trading o estar con mi familia, pero quiero compartirles este mensaje porque me siento con una responsabilidad. Porque a mucha gente le gusta el contenido que comparto, mucha gente ha ganado con las señales gratis que les he dado, con los videos gratis. Muchos dicen que ¿para qué hago todo esto? Bueno, simplemente por el hecho de crear una guía para ustedes, de crear una guía con videos que dentro de mi tiempo libre, en vez de gastarlo en otra cosa, poder ayudar. Porque desde pequeño sentí esta responsabilidad de ayudar y ahora, obviamente, esa cualidad la he transmitido de otra manera. Antes ayudaba a mis amigos, buscaba ayudar en lo que fuera como un servicio, como ser servicial a los demás y ahora por medio de las redes sociales. Entonces, quiero que este espacio sea utilizado para yo poder ayudarles y darles una perspectiva de lo que es una buena cualidad como trader. Muchos de los que me conocen saben que yo como persona soy alguien muy exigente. Hasta conmigo mismo soy mi propio juez. Y mi peor juez, he aprendido de la manera más difícil y la mejor manera también las cosas de la vida por enseñanzas de otras personas y también por enseñanzas propias que me han convertido en lo que ahora soy y en lo que ahora quiero transmitirles. Me he dado cuenta en el paso del tiempo que lo más importante que crea a un buen trader es tener bases sólidas en sus valores y principios como personas y cualidades que deben de tener como seres humanos. Cualidades como el respeto, la honestidad, la responsabilidad, estos también son valores y son aptitudes que deben de formar y desarrollar como personas cada uno de los traders. Y ustedes van a decir, ¿por qué necesito ser honesto para poder ser rentable? No es el ser honesto con los demás y que los demás vean que eres honesto, es que seas honesto contigo mismo. ¿Por qué tengo que ser responsable? Porque tienes que ser responsable contigo mismo para generar resultados. ¿Por qué tengo que honrar lo que digo? Porque si tú dices que vas a operar y que vas a operar correctamente y respetar tus reglas, lo tienes que hacer. ¿Por qué tengo que ser congruente? Porque la congruencia va contigo mismo. Estos valores y principios son formados para aplicarse a la vida de uno mismo. Es más fácil aplicarlo externamente, pero es más difícil aplicarlo internamente. Ser tu propio juez y autoliderarte. Es más difícil que el buscar solamente ser honesto con tu amigo o ser responsable con tu familia. Es diferente porque con uno mismo es más esfuerzo y muchas veces es más difícil lograrlo. Otra cosa importante es tener ética. Saber cuándo parar. Saber que uno está haciendo las cosas mal. Que uno está poniéndose trabas. Que uno está siendo tramposo con sus resultados. Que uno saber que no está haciendo las cosas que debe de hacer. Todas esas cosas son cualidades, virtudes y principios que se aprenden desde casa. No se aprenden solamente dentro del trading. Porque ¿quién te ha hablado de tener valores dentro del trading? Nadie. Pero es importante porque esos valores los aplicas contigo mismo. Y van a terminar siendo los responsables de que tú seas rentable o de que tengas éxito en el trading u otro negocio. Esto nadie habla. Y ahora es lo que vemos menos en la sociedad. Ya nadie tiene valores. Ni principios. Ni bases sólidas. Que te transmite y te enseña la familia. También esa conexión religiosa. Una verdadera persona es alguien religioso. Es alguien que sabe que hay momentos para todo. Alguien que sabe que si algo no funcionó, no es culpa del destino. Solamente hay que tener fe. Y hay que creer en ese ser superior que está al tanto de nosotros. Hay tantas cosas que si tú les buscas la conexión con el trading. Que antes pensabas que ni se pasarían por tu cabeza. Pueden ser responsables de que no estés haciendo las cosas bien. La disciplina. La paciencia. Disciplina para qué? Para hacerlo todos los días a las mismas horas. Y respetando tus mismas reglas. La paciencia para qué? Para esperar a que ocurran las cosas. Para esperar a que ocurran los resultados. Muchos dicen que los que no les va bien en el trading es por culpa de ellos mismos. Y no quiero que eso te suceda a ti. Porque realmente también lo puedes lograr. Esto no es un camino para unos pocos. Es un camino para los que entienden qué deben de hacer y lo hacen. Porque hay gente que entiende qué hacer pero no lo hace. Y por eso no lo logran. Aquí es saber uno qué tiene que hacer y hacerlo. El trading no es un camino fácil. No me cansaré de decirlo. Es un camino que conlleva mucho esfuerzo y dedicación. Pero si ustedes entienden el punto y cómo se desarrolla esto. Y cómo pueden comenzar ustedes a implementarlo en su vida. Comenzarán a aparecer nuevos resultados y cosas positivas en su vida. Créanme que el trading es todo esto. El trading es tanto ver gráficos y estudiar. Como ser una gran persona y tener un desarrollo. Pasar tiempo con la familia. Cuidar de su cuerpo. Ejercitarse. Estar sano. Dormir bien sus horas. Aprender cosas externas. Disciplinas externas. Inspirar a los demás. Todo eso es el trading. Hacerlo complementario. Te llevará resultados más rápido. Porque todos quieren el resultado y después piensan en crecer. Pero no se dan cuenta que si primero crecen. El trading va a ser algo más fácil. Entonces aquí. Aquí no se trata. De quién es mejor que el otro. Entre personas. Aquí es que trader tiene las bases. Y las esté ejecutando día a día. Para ser el mejor. Porque aquí en el trading no compites con nadie. Compites fuera del ruido de lo que es el trading. Redes sociales. Todas las cosas. Que hace días pasados. Hablé acerca de. Los problemas de estas academias de redes de mercadeo. Y M. Mucha gente se ofendió. Pero no se dan cuenta. Que lo que primero se tienen que enfocar es. En vez de ofenderse por algo que yo subo. Deben preocuparse por su proceso. Y eso que no les interese. Muchas de esas cosas. Esas distracciones y desenfocos. Son los que causan que tengan una vida mediocre y perdedora. Enfocarse en lo que yo digo en redes sociales. Tomen lo bueno. Tomen lo malo. No tengo responsabilidad con ustedes. De agradarles con lo que les digo y comparto. Solamente darles la verdad. Ustedes escogan su camino. Aún así mi camino yo ya lo tengo. Yo ya sé a dónde ir. Yo lo estoy logrando. Si tú te estás estancando. Y entrando en riña conmigo. ¿Qué vas a ganar? Vas a perder. Esto es lo mismo en la vida. ¿Qué vas a ganar con enojarte con el mercado? ¿Qué vas a ganar con tirar la toalla? Al mercado no le importa. El mercado se sigue moviendo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Un berrinche? ¿Eres un niño? ¿Qué vas a hacer frente al mercado? Nada. Lo único que te va a patear el trasero. Así pasa en la vida. ¿Eres un ingrato? Ingrato quedas. Y maldecido con ingratitud. Sigues y continúas. Cambia tu vida. Cambia. Desarrollate. Busca las cosas importantes en la vida. No solo estar pegado en los gráficos. Busca crecer. Tener más tacto. Aprender más temas. Porque el camino del trainer es un camino completo. Y las cualidades como personas. Como valores y principios. Son lo que determina realmente a una persona. Entonces mi consejo es. Ponte a estudiar. Ponte a hacer las cosas que debes de hacer. Ponte a leer. Muy importante la lectura. Acerca de estos temas. Y sigue personas de verdad. Y deja de perder el tiempo. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. No vas a ganar nada. No ganas nada. Ganas satisfacción temporal. En tu propia mente. Pero no ganas nada. Pierdes. Está el camino ya recorrido. Toma la acción. No te pongas a pensar dos veces. Toma la acción. ¿Sabes qué por ahí puede ser? Toma la acción. Toma. Ingresa en la academia. Ingresa en el curso que quieres. Hazlo. Porque de la indecisión. No nace nada. Nada. Tienes que estar dispuesto a tomar riesgos. Y esto es algo. Lo que yo les quería compartir el día de hoy. Enfóquense en su proceso. En lo que importa. Lo demás es temporal. Y sigan un camino. Sigan una filosofía de trabajo. Sigan esto. Si a ustedes les gusta de lo que hablo. Síganlo. Funciona. Tengo decenas de alumnos. Generando resultados. Por esto mismo que les comparto. En ustedes está. Que no les resuena esto. Y se les hace algo tonto. Busquen otro canal. Que les hable de dinero rápido. Y ganar sin esforzarse. Y ser la misma persona de mierda que eres. Hazlo. A nosotros no nos interesa. No nos importa. Pero si estás aquí viendo esto. Te interesa cambiar. Haz el cambio. Hazlo. Nadie va a llegar. Y te va a decir. Toma este libro. Léelo. Busca tú la manera. Búscalo. Aquí está el contenido. Aquí. Ya te hablé acerca de. De lo que debes de hacer. Toma acción ya tú. Yo no te voy a decir qué hacer. A menos que seas un alumno. Te ayudo. Si no eres un alumno. Tú. Sigue tu camino. Aquí hay referencias. Aquí hay contenido mío. Para que formes tu camino. Pero hazlo. De ti depende. Responsabilidad y madurez. Eso necesitan los traders. Y la disciplina consigo mismos. Espero te haya gustado este video. Dime qué te pareció en los comentarios. Compártelo con amigos que estén pasando por estos momentos. Si necesiten una charla así. Trading no es bonito. Las pláticas de verdad no son bonitas. Son duras. Y si te ofendió mi mensaje. Busca otro canal. Busca otro contenido. No quiero personas débiles. Insensibles. Siguiendo mi contenido. No me interesa. Entonces. Espero te haya gustado esto. Si estás motivado. A tomar la acción. Tómala. Nadie te va a aplaudir. Nadie te va a decir. Qué bueno hijo. Por haberlo hecho. A menos tu mami. Listo. Vida tu vida a tu manera. Nos vemos en el siguiente video. Espero te haya gustado. Y bendiciones a todos. Adiós.